El transporte urbano vuelve a activarse en la ciudad de Cienfuegos. Todos los consejos populares tienen asignados hornos para la transportación, principalmente fortaleciendo los horarios picos, los horarios de la mañana, a las 6 de la mañana, hasta las 9 de la mañana, y después retiraremos o alargaremos un poco la frecuencia de estos hornos hasta el horario de mediodía, otra vez que volverían a potencializar la salida. En el caso del servicio rural, también se apertura en todos los municipios. En este caso, no todos los municipios de la misma forma, ya que se ha ido conveniando con el Consejo de Defensa Municipal, según la gestión epidemiológica de cada municipio, con el tema de la COVID, y hay rutas que se aperturarán y funcionarán un día a la semana, otros dos días a la semana. En esta ocasión y a partir del próximo 14 de junio, restablecerán el servicio de mediodía desde los municipios hasta la provincia. Con algunas restricciones también, porque solo por ahora, para iniciar, se aperturará un horario de cada municipio, un horario en servicio de mediodía de cada municipio, quiere decir que Salud estará dando las prioridades a los turnos, excepto en el municipio de Comanayagua, que funcionará un mediodía de la ruta de Camilo, con San Blas y otro de Barajagua, Comanayagua. Entre las nuevas disposiciones de estos días, se encuentre el reinicio del transporte privado en todas sus modalidades. Se inician también las transportaciones en el sector privado, cumpliendo con estas medidas que estamos hablando, que es el servicio local o dentro de los municipios, no intermunicipal, solo dentro de los municipios, y con la premisa también de que tienen que funcionar los servicios con el 50% de la capacidad de los medios de transporte. Cuando se acercan los meses de verano, ¿qué sucederá en Cienfuegos con la transportación hacia los destinos de playa? Estamos preparando para, en el tema de los ozones, la operación de los ozones, incluso se están, todo el mundo sabe, con la tarea de ordenamiento, se modificaron los precios de la ruta, y el tema este de los precios, de los servicios normalmente que prestamos a la plaga, principalmente la transportación que se hace a Rancho Luna, no, incluso no se había tenido en cuenta en esta etapa inicial, ya estamos preparando, estamos preparando la fecha de costo para alistar esas cosas, y nos estamos preparando ahora, sí, todo depende y todo tiene que ver de la situación que tenga la provincia y de la decisión que se adopte por el Consejo de Defensa Provincial. Acorde con las condiciones epidemiológicas de la provincia, el transporte aquí ampliará sus rutas de forma paulatina para responder a las demandas del pueblo. Yanelis Pereira García, Noticias Sur.